A bordo del buque huasteco, propiedad de la Secretaría de Marina y procedente del puerto de Coatzacoalcos, en un viaje que duró aproximadamente 36 horas, llegó al puerto de Tuxpan la antorcha de los Juegos. Una vez en tierra, la antorcha fue recibida por la primera autoridad municipal, por el alcalde Raúl Ruiz Díaz, para que posteriormente hiciera su recorrido de 20.8 kilómetros hasta llegar a la explanada del Palacio Municipal, lugar donde el pebetero la esperaba para ser encendido. El recorrido por más de 20 kilómetros se realizó con relevos en cada 200 metros, y en el último tramo fue por agua, donde varios kayaquistas escoltaron a la antorcha, quien venía en manos del deportista más destacado actualmente de este municipio, Manuel Cortina. Finalmente, la antorcha llegó al pebetero para ser encendido. Ahí, el alcalde Raúl Ruiz Díaz dio unas palabras de agradecimiento y bienvenida a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ya que Tuxpan será subsede de la disciplina de canotaje. El fuego del pebetero permanecerá encendido hasta el próximo 30 de noviembre, fecha en que finalice esta justa deportiva. Desde la corresponsalía Tuxpan, más noticias. José Ramón Ayala.